Estamos aquí para la última clase, antes de nuestra consecración, la semana próxima, de las 14 a las 4, la misa bilingüe, con la consecración en inglés, en español. Y empecemos con, como siempre, con Ven Espíritu Santo en la página 247. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, temblanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles, que confían en ti, tus siete sagrados dones. premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la alegría eterno. Amén. Aleluya. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. San José, en el nombre del Padre, y del Espíritu Santo. Bien, qué alegría llegar casi al final, estamos en la clase final, y estamos esperando la consecración, la consecración el próximo sábado, que será vigilia de la solemnidad de la Asunción de María al cielo, una gran solemnidad. Y hemos razonado que se puede celebrar San José en este día, porque cuando fue llevar al cielo, cuerpo y alma, quien estaba ahí a darle la bienvenida, San José, Jesús seguramente, y San José también, y todos los demás santos. Entonces, está muy bien nuestra consecración en la vigilia de la Asunción. Y ahora, estamos en el día 27, que es la invocación pilar de las familias. San José es pilar de las familias. San Juan Pablo II observó que ciertos programas en los medios potentes se orientan a la desgregación de las familias presentan como normales y atractivas situaciones familiares irregulares, situaciones que contradicen la verdad y el amor. Se oscurece la conciencia moral. Se deforma lo que es verdadero. O sea, viviendo sin casarse o viviendo dos hombres o dos mujeres como pareja romántico. Todo esto es contradicción de la verdad de la familia. Y el resultado, dice el Papa Santo, es que la libertad es suplantada por una verdadera y propia esclavitud. Jesús dijo que vino a dar libertad a los judíos. Los judíos, los líderes de los judíos, dijeron, pero no somos esclavos. Nunca hemos sido esclavos. Jesús replicó todo lo que peca, es esclavo del pecado. Y también esos judíos que se pensaban justos, tenían sus pecados. Si no, otro pecado era el pecado de la soberbia. Entonces, eran esclavos del pecado y necesitaban una liberación de Jesús. Jesús tenía que liberarlos, que es el salvador, los salvadores de nuestros pecados. Entonces, esa supuesta libertad del mundo, de hacer otras cosas que lo que Dios quiso para la familia, es una esclavitud. Porque es esclavitud del pecado, que no nos lleva a la felicidad. Dios estableció a la familia para ser algo hermoso y dador de vida. Una escuela de amor. Y el demonio y sus agentes quieren destruirlo. Ese es el significado de todos esos ataques contra la familia. Atrás de esos ataques está el demonio, que quiere destruir la familia, que es la hermosa creación de Dios. Dios quiere que haya familias sanas. El diablo quiere familias distorcidas, no sanas. O imitaciones de familias que no lo son. ¿Y cuál es el camino de regreso a la familia sana, según Dios la creó? Es mirar y celebrar a la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. Mirando a la Sagrada Familia de José y María Jesús. Eso nos ayuda a encontrar el camino a la familia sana nuestra. Nuestras familias se sanen. Mirando a la Sagrada Familia. Especialmente consagrándose a José y a María. Consagrándose a la Sagrada Familia. San José es el pilar de las familias. Un pilar es algo firme, que da estabilidad a un edificio. Hará de pilar nuestro santo, enseñándonos la importancia de la oración, de la pureza, del respeto mutuo, del amor, del perdón y de la honestidad. Y lo más importante, nos enseña a poner a Dios por sobre todas las cosas. En San José, los hombres pueden aprender lo que significa ser un esposo y un padre. Y lo que significa es que los padres, los esposos, deben sacrificarse por la mujer, por los hijos y por el bien común. Para los hombres, es un honor sacrificarse por los demás. Los hombres que van a la guerra y caen en la guerra, vuelven a su funeral. Es un honor. Y se da honor a estos hombres, honores militares. Se da saludos con disparos y trompeta y todo. Son héroes. Pero el hombre es llamado a ser un héroe. Uno que se sacrifica por su familia y por su país también. Eso es el honor del hombre. Entonces, San José nos enseña esto. No cayó en una guerra, San José. No cayó en una guerra, sino día por día, dio su vida con todas sus energías a sustentar su familia hasta perder la salud al final y morir. Y preparó el camino a Jesús en su misión pública. Probablemente San José murió un poco antes de la misión pública de Jesús, que era conveniente según el plan de Dios. Porque cuando Jesús fue revelado a Israel, era mejor no tener un padre humano en el cuadro en ese momento, porque tenía que aparecer como hijo de Dios. Y lo es. Es hijo de Dios, sabemos. Pero es más conveniente no tener a un padre humano visible durante su pasión, a su misión pública. Y solo tener a la madre, que era evidente. Porque se enseñaría justamente que es hijo de María, de la Virgen María. Que tiene madre y no un padre. Y José es su padre, pero no biológico. Es padre moral, adoptivo, que enseña a su hijo cómo ser un hombre completo. Ahora pasamos al día 28, el consuelo de los afligidos. Otro hermoso título de San José. Consolar a los afligidos es una de las siete obras espirituales de misericordia. Hay obras corporales de misericordia en estas ventanas rodondas. Hay obras espirituales de misericordia. Y es... Consolar a los afligidos tiene que ser... Sí, Comfort the Sorrowful, la penúltima, Comfort the Sorrowful, Esa es la traducción de Consolar a los afligidos. Tanto las obras corporales como las espirituales de misericordia nos ayudan a ser devotos de Jesucristo y nos ayudan a ser como San José. San José practicó estas obras. Y en el latín se dice Solatium miserorum por consuelo de los afligidos. Miserorum. Las personas que sufren la miseria. Solatium. Es dar un alivio. Consolar a los afligidos, a los miserables. Personas pobres. Personas tristes. En este mundo, que es un valle de lágrimas, según la salve reina, estamos en un valle de lágrimas, todos vamos a sufrir en este mundo, a experimentar la miseria, sentirnos miserables. Problemas financieros, dificultades matrimoniales, la muerte de los seres queridos, etc. Muchos problemas que provocan muchas lágrimas a lo largo de la vida. En un salmo dice que el Señor recoge nuestras lágrimas en una bolsa, un saquito. Está contando nuestras lágrimas. Son preciosas al Señor nuestras lágrimas. Porque el sufrimiento es parte de nuestra santificación. Parte del plan de Dios en el cielo ya asegurarán todas las lágrimas, pero sirven en esta tierra, sirven las lágrimas para ver su crecimiento. Qué bueno tener a alguien a quien acudir para recibir apoyo y consuelo en estos momentos de tristeza. San José te consolará en los momentos difíciles. Él es el Padre amable y amoroso que consuela a todos los que acuden a Él. Y San José Marello, el santo italiano que fundó a los oblatos, pero no a los oblatos de la Virgen María, nosotros, sino a los oblatos de San José, otra congregación. San José Marello es una congregación muy buena porque es dedicada a San José. Y dice ese San José Marello, encomendémonos a nuestro buen padre San José, patriarca de los afligidos, ya que él mismo atravesó tantas tribulaciones. tribulaciones. Sí, San José atravesó tantas tribulaciones en su vida, mucho más de lo que sabemos. Sabemos las cosas más grandes, pero había otras tribulaciones que no sabemos que sabremos en el cielo. Sí, hay un libro que me fascinó sobre San José, son visiones que una hermana religiosa tenía de San José de su vida. Y muchas cosas que no, no están en el Evangelio, y uno no está obligado a creer la revelación privada, pero creo que tiene un valor porque enseña varias cosas que sufría nuestro gran santo que nunca se sospecharía. Por ejemplo, en su trabajo a veces el diablo incitaba a personas a llevar problemas a él, a hacer su trabajo muy difícil o también caminando por las calles acusándolo de cosas que no son, que no eran, él tenía que aceptar con mucha paciencia esos ataques. Era parte de su camino a la santidad, a la gran santidad que tiene. Entonces, a veces no pensamos en esto, normalmente no pensamos en esto, que cuando tenemos problemas, el Señor los permite aunque las personas son injustas a darnos esos problemas o a veces hay una parte de justicia u otra parte no, pero es parte de nuestro camino a la santidad. En el cielo ya no se puede merecer más, pero en la tierra sí, podemos merecer soportando pacientemente las dificultades que es también una de las cosas allí, creo, forgive injuries, ah no, bear wrongs patiently, soportar las cosas, las injusticias con paciencia, ¿no? el que está en medio la vitral rodonda en medio es lo que tenemos que hacer y José tenía muchas y muchísimas oportunidades de soportar las injusticias, ¿no? las palabras injustas, los problemas injustos en su trabajo y con mucha paciencia llevó con todo esto, no es que era muy fácil para él, pero con su dependencia de la gracia de Dios, su oración, logró pasar esas pruebas con mucha paciencia. Entonces, el que ha sufrido sabe consolar a ustedes en sus problemas, en los ataques que otras personas tienen contra ustedes, él viene a socorrer a ustedes. Es un padre amoroso que consuela a sus hijos cuando atraviesan dificultades. La presencia de un padre sabio da seguridad en la vida. Espero que hemos tenido o tenemos padres sabios dando seguridad en nuestra vida. El saber que puedes ir a tu padre en momentos difíciles te da la confianza de que todo saldrá bien. Tristemente, muchas personas han crecido sin este amor paterno. Estas personas pueden experimentar ansiedad y temores en su vida adulta, mucha inseguridad. Tienen, como dicen en la psicología, dicen, tienen una herida de padre o una falta de amor paterno creciendo en su niñez. Ella casi de por vida le falta algo, ese amor de padre que hacía hueco en la persona. Pero tenemos a San José que viene a sanar nuestras heridas de padre. la voluntad de Dios es que nos apoyemos en la paternidad de San José. Él nunca nos va a abandonar. Es nuestro padre espiritual, nos ama y dará su vida por nosotros como la ha dado por su hijo adoptivo Jesucristo y su esposa María. Y la próxima invocación del día 29 es Esperanza de los enfermos. Esperanza de los enfermos es un título de San José. Dios sanó a Santa Teresa de Ávila por intercesión de San José cuando era una hermana monja joven en sus 20 25 años tuvo una enfermedad muy grave y era considerada ya casi muerta por esta enfermedad casi sin remedio pero rezó a San José rezó a San José y experimentó una sanación milagrosa estaba a las puertas de la muerte y regresó a la vida y durante los próximos 40 años de su vida era llena de actividad de buena salud fundando muchas casas creo que logró fundar 67 nuevas casas de las carmelitas reformadas y ayudaron a San Juan de la Cruz a fundar casas para los hombres de los carmelitas reformados con más práctica de la pobreza y de la oración porque la tendencia de cada comunidad religiosa con el tiempo es desviar un poco de los ideales del fundador y aceptar cierta comodidad ser menos de oración ser un poco más mundanos cada tanto entonces viene un reformador que llama a volver a la fervor inicial de la orden o de la congregación es una regla de la vida humana estamos empezando bien caímos tenemos que ser levantados otra vez y Santa Teresa hizo esto y cuando murió había establecido 67 casas es una cosa increíble es una cosa de de los santos solo los santos pueden hacer esto en España y otros países fundó muchas casas no sabiendo de dónde venía el dinero pero siempre encontró Dios la hizo encontrar a benefactores a personas pero llegó el dinero al momento último cuando era más necesario urgente iba adelante la fundación de una casa y otra y creo que ha muerto a la edad de 67 años entonces 67 años 67 casas una casa por año de su vida pero era más bien en un periodo de 30 años que ha fundado todas estas casas entonces dos casas por año entonces el resto de su vida era muy y muy devota a San José y dependía de él en sus oraciones cuando estaba trabajando para fundar esas casas sin San José no podía pero con él lo logró y lograba siempre ir adelante con nuevas casas y dijo que cada vez que rezó a San José la ayuda venía muy pronto no tenía que esperar como con otros santos con San José era inmediato entonces era un gran devota de San José de Santa Teresa de Ávila Santa Teresa de Jesús casi se podría llamarlo Santa Teresa de José porque tan devolta era y otra Santa Teresa es la Teresita de Lesiu y también ella experimentó un milagro por interacción de San José cuando su madre estaba encinta sentía que era un niño ya había perdido dos niños al nacer había dado nombre de José pero se murieron al nacer y sabemos que esta familia tenía solo hijas los que sobrevivieron eran hijas y pensaba que Teresa era un niño un varón y quiso ponerle también José con mucha tenacia quiso tener un José hijo pero cuando vieron que era niña decidieron ponerle Teresa tal vez porque Teresa de Jesús era tan devoto de San José no sé pero su nombre era Teresa y con mucho afecto la llamamos Teresita y poco después de su nacimiento Teresa enfermó gravemente y no se sabía la causa su madre no quiso perder otro hijo en ese caso hija y se sentía muy triste subió a su cuarto para orar ante una imagen que tenía una estatua de San José y se hincó ante esta estatua y rezó con todo su corazón y milagrosamente Teresa se curó y tenemos un relato en el libro en las páginas 69 y 70 voy a leer dice dice la santa Zélie Martín subí a mi cuarto la pequeña Teresa estaba en el primer piso con una nodriza me arrodillé a los pies de San José y le pedí la gracia de sanación para la pequeña aunque aceptaba la voluntad de Dios no acostumbré llorar pero mientras rezaba lloraba no se sabía no sabía si bajar pero al final decidí bajar y que fue lo que vi la bebé estaba mamando vigorosamente y no dejó de hacerlo hasta la una de la tarde escupió un poquito y se dejó caer hacia atrás en los brazos de la nodriza como si estuviese muerta cinco personas estábamos a su alrededor todos pasmados una empleada lloraba y sentí que se me alaba la sangre la bebé parecía no respirar como no veíamos ningún signo vital no nos inclinamos para tratar de sentirlo pero ella se vía tan calmada tan en paz que le agradecía a Dios por haberle permitido morir de forma tan suave después de un cuarto de hora mi pequeña Teresa abrió los ojos y comenzó a sonreír y estaba sanada y ya no estaba enferma entonces es una dramática dramática historia y cuando Teresa tendría cuatro años se moriría la santa Zelie la conocía por sus primeros cuatro años de su vida pero que relato precioso es que milagro grande por intercesión del señor san José tenemos que alimentar mucha confianza en él para los enfermos entonces si ustedes conocen a alguien que está enfermo recurra a san José Jesús quiere que acuda a su padre y le pidas sanación esto da gloria a Jesús los santos son la gloria de Jesús a veces otros cristianos piensan que estamos distraéndonos de Jesús hablando con los santos pero no es así porque Jesús ama tanto a sus santos y quieren que nosotros veamos su grandeza porque si son grandes significa que Jesús es más grande que Jesús creó a los santos si no hay santos Jesús no es tan grande entonces aunque no parezca los protestantes creen en un Jesús más pequeño que nosotros porque nuestro Jesús hace santos su Jesús no hace santos ok o creen un poco en los santos porque a veces las iglesias protestantes tienen nombre de santos como San Pablo o San Lucas normalmente los santos del Nuevo Testamento pero Jesús es tan grande que puede hacer santos y está muy contento cuando estamos pidiendo intercesión de San José o de San Judas Tadeo o de Santa Teresita o de la grande Santa Teresa todo esto es gloria a Jesús entonces tenemos que orar a San José por los enfermos y no siempre otorga la salud porque no es voluntad de Dios en todos los casos pero no es malo pedir como lo hizo Santa Zedí por su hijita Teresa es importante que lo hizo y siguió viviendo para para ser ese gran santo de nuestros tiempos ese gran santo moderna que es Santa Teresita del niño Jesús si uno recibe la sanación no es que se va por el sufrimiento de la vida verdad si uno recibe sanación sigue con varios sufrimientos porque Jesús dijo si quieren ser mis discípulos cargan con su cruz cargan con su cruz y me sigan tendremos siempre la cruz en nuestra vida después de su resurrección Lázaro tenía que sufrir también gozaba de buena salud por varios años pero como cristiano tenía varios sufrimientos tal vez la partida de su hermana María que se piensa María Magdalena era su hermana María ella se fue a Francia ya los dos hermanos estaban separados creo o hay otra tradición que Lázaro también fue a Francia pero entonces separación de Marta pero los cristianos tenían que sufrir muchos fueron mártires como los santos de hoy el Papa San Sixto Segundo y sus compañeros diáconos cuatro sufrieron por su fe eso es y también muchos santos sufrieron con enfermedades y Santa Teresita sanada después de su nacimiento sufrió mucho de enfermedad más tarde en su vida y se murió a los 24 años de la tuberculosis y sufrió mucho y muchísimo entonces la sanación nos da la posibilidad de ir adelante y sufrir otras cosas para ganarnos el cielo ganarnos un lugar alto en el cielo y en el cielo si estaremos libres de toda enfermedad la próxima del día 30 es San José patrono de los moribundos San José falleció contemplando a Jesús y descansando en los brazos de María es la muerte mejor de la historia ¿no les parece la muerte mejor de toda la historia de la salvación es la muerte de San José atendido por Jesús Hijo de Dios y por su esposa María Santísima por tanto Dios designó a San José patrono de los moribundos para que con su intercesión experimentemos una muerte santa y feliz como la de San José la muerte llegará para todos debemos recordarlo a menudo para estar mejor preparados cuando se ve cuadros de ciertos santos del medioevo tienen una calavera en el escritorio mientras están escribiendo la calavera está aquí ¿y por qué? es que tienen que recordar que morirán y no es una cosa morbosa es un sano realismo nuestra vida en esta tierra no durará para siempre tenemos que vivir de tal manera que cuando llegue la muerte estamos en paz porque hemos cumplido la vocación que Dios nos ha dado nos hemos arrepentido de nuestros pecados y somos listos y preparados para el viaje a la eternidad entonces nos ayuda pensar a menudo en la muerte en la hora de la muerte es verdad que Satanás siempre intenta llevar a las almas a la desesperación para que se alejen de Dios al último y si una persona tiene pecados en ese momento Satanás que había dando serenidad a esas almas en su pecado ahora vuelve se vuelta a dar persecución por sus pecados a decir que gran pecador eres que gran pecadora eres Dios nunca te puede perdonar es imposible la salvación son los mensajes de los demonios en la hora de la muerte para llevar a la desesperación y sin esperanza que es una de las virtudes fundamentales fe esperanza y caridad no podemos ser salvados sin esperanza no podemos ser salvados entonces atacan la esperanza los demonios dirigidos por Satanás atacan la esperanza pero si una persona ha vivido con pensamiento de la muerte preparándose bien durante su vida con buenas confesiones buenas obras muchas oraciones estará mucho más tranquilo al momento de la muerte pero una cosa importante creo es cultivar esta devoción a San José para tener una protección especial de él al momento de la muerte muy importante creo se llegará muy tranquilo a la muerte a veces vemos a personas que dejan este mundo con mucha tranquilidad son personas de mucha fe y eso es lo que queremos por nuestra muerte también y San Alfonso dice en la página 71 Jesús le concedió a San José el privilegio especial de proteger a los moribundos en contra de los engaños de Lucifer de la misma forma que él a Jesús lo había salvado de los planes de Herodes José salvó a Jesús de la muerte a manos de Herodes y José nos salva de la muerte de nuestra esperanza a manos de Satanás entonces ya nos preparamos a la muerte con una buena sana fuerte devoción a San José San José es nuestro padre espiritual que nos ayudará a prepararnos para la muerte nos ayudará a confiarnos en la divina providencia y Dios cuidará de nuestros familiares después de nuestra muerte a veces las personas no quieren morir porque están preocupados por sus seres queridos que deja en la tierra y tal vez tendrán problemas sin la persona que está muriendo pero uno tiene que dejar en las manos de Dios a los que sobreviven a nosotros que vivirán bien en la providencia de Dios después de nuestra partida a veces cuando las familias los familiares dicen está bien Juan está bien María que que puedes morir porque ya todo está bien con nosotros Dios nos cuidará bien y dar un permiso a la persona de morir es más fácil pero la persona moribunda puede morir más tranquila y San José confió en la providencia de Dios por María y Jesús estaba muriendo pero sabía que Dios Padre cuidará de su hijo adoptivo y su esposa virginal después de su muerte porque tenía esa firme confianza en la providencia de Dios entonces encomendémonos a San José para prepararnos a morir bien por eso nos consagramos al Señor San José y la próxima es San José es patrono de los moribundos los demonios le temen a Jesús seguramente porque es hijo de Dios y le temen a María porque siendo una persona humana y una mujer y no es Dios los ha vencido siempre y son humillados de la victoria de María sobre ellos pero también le temen a San José le temen a José que es el esposo de la Inmaculada a José que es padre de Jesucristo el padre adoptivo San José es la puerta para ir a María y a Jesús San José libró a Jesús el Salvador de las manos de Herodes ejerció la autoridad paternal sobre Jesús haciendo posible el sacrificio de Jesús y María en el Calvario él es poderoso el lirio en la mano del santo el lirio que tiene allá no sé también aquí Jesús tiene un lirio niño Jesús se puede pensar es una espada una espada para traspasar al demonio a su cabeza matar al poder del demonio es una espada de pureza porque representa la pureza pero la pureza es una arma contra el demonio con ella atraviesa a dragones vence la inmundicia y la oscuridad es poderoso contra los ejércitos inmundos de Satanás los demonios se aterrorizan con la simple mención del nombre de San José entonces si tenemos que ahuyentar un demonio lo hacemos en nombre de Jesús que es Dios pero también está bien agregar los nombres de María y José por Jesús María José vete espíritu de lo que sea espíritu de desesperación espíritu de inmundicia lo que sea es como exorcismo usar los santos nombres de Jesús María y José José es un hombre tranquilo pero no es tímido es valoroso ¿quién puede estar contra ti si aquel que es terror de los demonios te protege? si San José te protege ¿quién puede estar contra ti? otro título de San José el día treinta y dos es protector de la Santa Iglesia y la Santa Iglesia se puede pensar de una cierta manera que es la Sagrada Familia la Sagrada Familia es el inicio de la Iglesia la Casa de Nazaret hemos hablado de esto como inicio de la Iglesia porque tiene a María tiene a Jesús tiene a José es un perfecto inicio de la Iglesia pero se abre esta casita esta familia se abre los brazos a todo el mundo y en la familia de José María Jesús entra los discípulos las discípulas todos los santos todos los cristianos grandes y pequeños de los siglos estamos en su casa esta casa se llama Iglesia Católica es la Iglesia Universal la Asamblea Universal de la Familia de Dios de los hermanos de Jesús de los hijos de María y de José espirituales somos espirituales hijos de Jesús y María hermanos de Jesús entonces pasamos al día 33 que es el último día de la preparación luego cuiso señor de su casa y administrador de todas sus posesiones o sea es la invocación al final de todos los títulos de San José es la invocación antes de la oración final el Papa Beato Pío IX de los hermanos de los hermanos de los hermanos de los hermanos es un documento que declaró a San José patrono de la iglesia en 1870 dice o escribe así así como Dios Todopoderoso designó a José hijo del patriarca Jacob a que guardara grano para el pueblo en toda la tierra de Egipto de igual forma en la plenitud de los tiempos decidió enviar a su único hijo a la tierra al Salvador del mundo eligiendo a otro José a imagen del primero para que fuese señor y gobernador de su casa y posesiones guardián de sus tesoros más valiosos o sea María y Jesús entonces parece a José del Antiguo Testamento que tiene todos los tesoros de Egipto ese José patriarca y José San José tiene los tesoros más valiosos de Dios para darlos a nosotros prácticamente guardarlos en su vida escondida hace día que se revelara al mundo a Israel y a todo el mundo nuestro padre espiritual es señor y guardián de los tesoros del cielo varios santos creen que Jesús habló de la grandeza de San José cuando los hijos de Zebedeo pidieron sentar uno a su derecha y el otro a su izquierda como escuchamos en Mateo capítulo 20 Jesús replicó a ellos no me toca a mí concederlo sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi padre pero no dice quienes son Jesús a continuación explica a sus apóstoles el que quiere ser grande que se haga servidor de ustedes y el que quiere ser el primero que se haga su esclavo como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud esto es una una dicha del Señor una enseñanza que puede escondidamente indicar San José ¿quiénes son las personas a las cuales el padre ha preparado para que se sienten al lado de Jesús en el cielo a su derecha María la reina madre en el reino de Dios es la reina del cielo y de la tierra pero a su izquierda el Señor San José pues no hay santo más grande que el padre adoptivo de Jesús es el santo más grande Beato Guillermo José Chaminad fundador de la compañía de María los marianistas escribe es un crimen monstruoso que un padre sea pobre mientras el hijo vive en la abundancia un hijo en abundancia no tiene que dejar a su padre en la pobreza y lo aplica a San José padre de Jesucristo Jesús no debe haber escatimado ningún esfuerzo para enriquecerlo eso también en el cielo Jesús tiene que dar un honor a su padre porque Jesús vive en la abundancia de la gloria tiene que compartir su gloria con su padre San Pedro Julián Aymard que hemos celebrado hace poco escribe la devoción a San José es una de las gracias selectas que Dios puede darle a un alma es una gracia selecta que ustedes han recibido y por eso están aquí para prepararse a su consegración a San José una gracia selecta no todos reciben esa gracia pero ustedes sí que dicha el padre Callaway dice que sentado a la izquierda de Jesús en el reino celestial San José distribuye todos los tesoros del cielo como decimos de María podemos decir también de San José no sabemos cómo funciona exactamente pero es un canal de gracia que Jesús nos ha merecido el venerable Nelson Baker que vivió en los desde el inicio del 1900 dice no sabemos con precisión cuánto le debemos a San José es un secreto que no se nos revelará hasta el gran día pero no dudemos de que aquel a quien Dios confió el cuidado de toda su casa nos ha concedido favores especiales no dudemos que ya concedido a nosotros favores especiales sabremos en la eternidad mejor ahora hemos completado nuestra preparación ustedes tienen que seguir con los próximos siete días pero ya en 14 haremos nuestra consegración tendremos un acto de consegración en la página 236 creo que usamos esto porque hay varias fórmulas de consegración algunos más largos algunos más breves pero en 236 es escrito por padre Don Calloway usando también expresión de muchos santos colecciona estas expresiones para dar una forma de consegración entonces es lo que usaremos cuando se llega donde dice yo y hay un espacio blanco tenemos que poner nuestro nombre entonces la próxima semana empezaremos diciendo en este día ante la inmensa multitud de testigos celestiales yo todos juntos diremos nuestro nombre que será como muchas voces a la vez y seguiremos pecador o pecadora arrepentido o arrepentida me consagro y así adelante hasta el final de esta fórmula esa será nuestra consegración si quieren ya verla y meditarla un poco familiar familiarse con esta durante la semana y ahora hoy quiero escuchar sus preguntas pero el problema es que los que están en live stream no escuchan entonces tengo que venir cerca de ustedes cuando pregunten algo y poner este transmitidor de transmitente de de live stream para que escuchen ellos también y que página 236 era 236 era la página de la consegración alguien quiere preguntar algo me se creó un micrófono el sábado es la consagración el sábado es la consagración a las cuatro a las cuatro no a las cuatro quince sino a las cuatro en punto un poco antes porque tenemos que terminar antes tarde a tiempo para la misa a las seis gracias otra pregunta me acerco gracias veo algunas imágenes del señor sanjosé con una como una vara con un blanco con una flor blanca usted tiene idea como se llama la flor o el significado gracias por la pregunta pongo mi micrófono violento a ver gracias por la pregunta si también esta estatua aquí hay una como un bastón con una flor es un lirio es un lirio que representa la pureza según la tradición cuando era tiempo para la virgen maría tener un esposo han juntado a varios jóvenes varones para ver cuál sería el esposo de maría y eran descendientes de david evidentemente también maría era descendiente de david ella así se escogía en aquel tiempo al menos en este caso con maría varguera muy especial y quisieron un milagro dieron un bastón a todos los hombres el bastón que tenía una flor milagrosamente sería el esposo indicado por dios y jose su bastón floreció en un lirio símbolo de la pureza y por eso tiene esto y estaba diciendo esto según padre don calo es como su arma para traspasar el demonio la cabeza del demonio para vencer al demonio entonces esta cosa que parece de paz es también de guerra este lirio y por eso tenemos este lirio normalmente jose tiene lirio pero aquí tiene su hijo jesús el lirio pero es símbolo de pureza y tiene esta punta que se puede poner esa idea del padre callaway nunca he escuchado esto antes del padre callaway de la arma que es contra el demonio pero tiene mucho sentido gracias me acerco a usted le dicen ramita de san jose son ramitas de san jose ok si otra pregunta cuando cuando la virgen maría le pide permiso a san jose a ir a visitar a su prima isabel que porque supuella que estaba esperando baby san jose no sabía no pero la virgen la virgen santa isabel le dijo a la virgen bendita seas entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre todavía san jose no sabía que ella estaba esperando baby verdad es verdad san jose no sabía esto maría no creo que habría revelado esto a isabel tampoco porque era un secreto tan grande pero dios espíritu santo lo reveló a isabel ella exclamó beata como se hace bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre entonces ya sabía que era muy bendito su hijo y dijo y como es que la madre de mi señor viene a visitarme entonces el espíritu santo la iluminó y por eso sabía pero hasta no sé no había iluminado esto hasta más tarde después de esos tres meses sí era una prueba era una prueba para él no me acerco otra vez antes de que preguntes espera un momento espera un momento yo entendía ahí que que san josé llevó a la virgen donde estaba su prima isabel y él se regresó y después fue por ella o algo así puede ser no sabemos seguramente habría proveído un pasaje seguro para ella normalmente se viajaba en la caravana y tal vez no estaba ahí porque tenía que trabajar pero al regreso comenzó a notar que tenía bebé en ciertos movimientos de ella se veía esto pero con el tiempo era una prueba muy grande para josé porque dios no estaba revelando el secreto hasta tener el sueño y dios lo dejó casi para dejar que la divorció suavemente digamos sin llamar atención a la sociedad pero estaba a punto de hacerlo y solo en aquel entonces el señor reveló este misterio entonces ha sufrido mucho el señor a veces deja sufrir a nosotros y después nos auxilia porque es importante por nuestro crecimiento espiritual bien el año de San José termina el 8 de diciembre de diciembre de este año y hay todavía tiempo para poder recibir las indulgencias plenarias si hay tiempo todavía explicar un poquito sobre eso si varios días importantes eran días de indulgencia plenaria en el año de San José por ejemplo el día de la Sagrada Familia después de Navidad el año pasado o día 19 de marzo ya pasó pero otro día primer de mayo otro día ya pasó pero lo que no ha pasado es cada miércoles cada miércoles es día de devoción es día tradicional de devoción a San José y entonces haciendo un acto de piedad una oración o algo a San José los miércoles cada miércoles se puede lograr una indulgencia plenaria hasta el 8 de diciembre eso el otro cada 19 del mes se puede lograr otra indulgencia con un creo que con un acto de piedad entonces una oración dedicada a San José o no me acuerdo exactamente todo creo ese sentido y también con las condiciones que acompañan a las indulgencias plenarias o sea la comunión la confesión oración por el Santo Padre y también el despego de todo pecado o sea no ser afeccionado al pecado tampoco venial otro es hacer una de las obras de misericordia hay 14 ¿no? se puede hacer una de esas obras misericordia pensando en imitar a San José y ya tendrá otra oportunidad de plenaria indulgencia plenaria se puede lograr una indulgencia plenaria cada día no dos por día sino una por día pero cada día se podría compensándose cada 15 días y comulgando todos los días se podría lograr esta indulgencia plenaria creo que creo que también dijo que rezando la letranía de San José se ganaba la indulgencia gracias eso es verdad la letranía de San José ya tiene indulgencia plenaria entonces hay varias maneras se puede lograr indulgencia plenaria todos los días si quiere con la letranía voy a acercar el micrófono yo sé también que también el novenario a San José es muy bueno el novenario a San José sí creo que sí no me acuerdo si era una de las cosas probablemente sí no me acuerdo todas las indulgencias pero en el internet se busca se encuentra muy fácilmente indulgencias por el año de San José ya tienes todo ahora son casi cinco y media entonces tal vez mejor concluir con las letranías de San José indulgencia plenaria ¿verdad? gracias por recordarnos estamos en página doscientos treinta y tres señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo óyenos cristo escúchanos dios padre celestial dios hijo redentor del mundo dios espíritu santo santísima trinidad un solo dios santa maría san jose noble retoño de david luz de los patriarcas esposo de la madre de dios casto guardián de la virgen padre nutricio del hijo de dios ferviente defensor de cristo jefe de la sagrada familia jose justísimo jose castísimo jose prudentísimo jose valientísimo jose obedientísimo jose fidelísimo espejo de paciencia amante de la pobreza modelo de los obreros gloria de la vida doméstica guardián de las vírgenes pilar de las familias consuelo de los afligidos esperanza de los enfermos patrono de los moribundos terror de los demonios protector de la santa iglesia cordero de dios que quitas los pecados del mundo cordero de dios que quitas los pecados del mundo cordero de dios que quitas los pecados del mundo lo hizo señor de su casa oremos oremos juntos oh dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser esposo de tu santísima madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén el señor esté con ustedes y por excepción de san jose que es tan gran santo el señor los bendiga los haga santos por esta consegración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo nos vemos a las cuatro la próxima semana así at four o'clock